Bueno, el día de hoy estoy haciendo unas tomas de una construcción que me pidieron Rápidamente hago tomas de detalles, los avances Entonces estoy haciendo esto aproximadamente cada mes Y quiero darles algunas recomendaciones cuando hagan esto Pues lógico, pedir tu casco de seguridad, tu chaleco de identificación, los permisos Y sobre todo vamos a hablar de lo técnico Yo estoy usando mi cámara Lumix y el día de hoy estoy usando el 1235 que es 24-70 Para hacer tomas por todo, es como un kilómetro cuadrado, un y medio de la construcción Entonces ando caminando por todas partes Usé ya el 1235 Panasonic y estoy solamente haciendo tomas de imagen, capturando imagen Tomas estables y movimiento es muy importante Porque los ingenieros quieren ver como van los avances Tomas del dron estoy haciendo también Y ahorita acabo de cambiar el lente Acabo de poner el 45-200 El 45-200 para hacer más detallado, más de lejos En zonas como allá abajo Allá abajo no me puedo meter prácticamente porque pues no quiero arriesgar el físico ¿Verdad? Ni el equipo Entonces creo que de arriba es simplemente un hoyo Es un hoyo Entonces no es necesario ir a detalle todavía ahí Más adelante, claro que si lo vamos a hacer Entonces esto es lo que estoy haciendo ahorita Unas tomas de esta construcción Espero que les gusten y aquí les dejo algunas imágenes de saludos Cuídense y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!